Está contento, mientras no le dé hambre en él, es un tormento. Este niño se despertó y sus cuidadoras sepa Dios. Ya se me fueron al extranjero, me fueron a comprarle un biberón. A mi chiquito, a mi amuesito, él quiere mucho a su abuelito. ¿Dónde vas a llorar? No, no. ¿Dónde vas a cantar? Sí, 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 sí. Este niño se quedó conmigo, estaba dormido y ya se despertó. Y yo no quiero que pegue un bramido, por eso tengo aquí su biberón. Ay, Aymar, no, ¿por qué te fuiste a despertar? Si has dormido, pareces un angelito chiquito, bonito, color, vestido de ratoncito y de gatito, y de perrito y de zorrito y de coyotito y de osito. Ay, Aymar, estás viendo la paloma, la paloma que acabamos de soltar y con la paloma mensajera. Una paloma mensajera que me encontré allá en el desierto, papi. Su dueño dijo que la soltáramos y pues la soltamos. Esperemos que llegue a su casa porque estuvo dando más de 20 vueltas alrededor de aquí de la casa. No sé si como despedida de agradecimiento o si como que estaba perdida en su brújula. Pero ahí va, mírala, mírala. En la televisión se mira completa la imagen. En el celular no alcanza a salir la palomita. Pero ahí va, ahí va, ahí va la pobrecita, ahí va, ahí va. El pichoncito, el pichoncito que le cantamos. ¡Qué bonita paloma azul! Tose, 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 la viejita tose con las diferentes toses. Tos, tos, tos. ¿Te pongo heladito para que te escupas la salivita? ¡Eh, papá! ¡O trágatela, pues! ¡Trágatela, saliva, cochinita! ¡Ah, les dirá! Así. Señores, este es mi bebé viendo el video de la liberación de la palomita que anda volando alrededor de la casa. Se iba... Se iba a unas cuadras y regresaba. Esperemos la última vista que fue, iba en buena dirección. Hacia Tijuana, hacia el este, hacia el oeste, perdón. Rumbo al centinela. Ya, ya, ya va, 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 ya va. Ya agarró, ya, ya va. Ay, se va a regresar. Un chiquito, esa paloma mensajera. Vamos allá, ahora estoy agarrado.